A mí me parece que algo que nos hace muy diferentes son dos cosas. Primero, que todos acá estamos acostumbrados a vivir en crisis y con la crisis, cosa que ya no nos espanta nada. Y segundo, me parece que el carácter y la sangre que tenemos los latinos y nuestra manera de encarar la vida, que es muy distinta, mucho más paótica y mucho menos planeada que los americanos o que el resto de las culturas que son por ahí mucho más cuadradas, nos permiten, con este arte terrible, de la improvisación, de la creatividad, de hacer las cosas más con el corazón y con la cabeza, ejercer una influencia que para mí el mundo necesita, no solamente desde la comunicación, sino en general hacia la vida. Y creo que sí, los latinos, sin duda, tenemos eso que los demás no tienen y eso para mí, en este momento coyuntural, hace que cobramos muchísima relevancia. Yo creo que es un escenario de oportunidad para que los latinos se reinventen. Yo creo que nos fuimos obligados y nos fuimos compelidos durante mucho tiempo a nos colocarmos como posición de cidadán de segunda clase. Y nosotros no somos cidadán de segunda clase nada. La segunda clase es el lugar bueno del avión. La segunda clase es el lugar que sobrevive. Cuando el avión cae, la primera clase morre primero. Entonces, en realidad, creo que el escenario de oportunidad que surge ahora es, como el mundo todo ahora es una gran segunda clase, quien está acostumado con la segunda clase va a sobrevivir. Nosotros estamos. Hay algo que ha fomentado que esto suceda. Uno, como decía Raúl, nuestro espíritu. Dos, esta oportunidad. Y tres, lo que ha sucedido que yo denomino la caída de paradigmas. Cuando tú vives en Estados Unidos y te das cuenta que lo que ha generado el mundo digital, lo que ha generado es la ruptura de los paradigmas históricos en la comunicación en Estados Unidos. La industria estuvo acostumbrada durante décadas a trabajar de una manera. Costos altísimos, procesos lentos y cero flexibles. Ideas más complejas. El mundo digital hace que las ideas salgan rápido, se puedan producir muy rápido, a costos muy, muy competitivos y pensamientos simples. Y la industria americana no estaba nunca, nunca estuvo acostumbrada a eso. Y se cae como paradigma la forma como operaron durante décadas. Y eso, cuando entiendes cómo funciona el sistema americano y cómo se están rompiendo los paradigmas, entiendes, por eso decíamos es ahora o nunca, porque esta oportunidad es histórica. Hace 10 o 15 años esto no podía suceder. Hoy sí. El verdadero capital del mundo son las ideas. O sea, hoy nos damos cuenta que en Estados Unidos hay una crisis económica y que todo el dinero del mundo, toda la tecnología del mundo, no suple lo que es el valor del ingenio y de la idea. En ese sentido, los latinos somos millonarios. Y eso no nos va a quitar nadie.